Mailecito, mailecito, vamos a mailecito, vamos a mailecito, vamos Un, dos, tres, un, dos, tres Toma dos Vamos, un, dos, tres, un, dos, tres Toma dos Flores, flores naturales, flores naturales te ofrezco en esta canción Hasta nida llega el viento, pintando de aroma colores a mi corazón Vengo a entregarte el alma, tu hermosura, belleza, flor Traigo desde muy lejos, dulce cariño y todo mi amor Flores, flores naturales, flores naturales te ofrezco en esta canción Vivo y canto como el viento, sin tener lamento, por eso canto mi canción Llevo y llevo la alegría, de un cantor florido la vida, vivir para vos Tus capuchos se abrieron en busca de algo que mide al sol En las tibias mañana besa el rocío tu corazón Flores, flores naturales, flores naturales te ofrezco en esta canción Flores, flores naturales, flores naturales te ofrezco en esta canción